Vamos a pintar a la joven de la perla por números. Tiene que quedar así cuando lo termine. Teníamos cada color dividido por un número diferente y todos vienen en este tubito y vamos a arrancar por el 1. Todos los primeros números eran azules y yo no podía parar de pensar en lo caro que le debe haber salido este cuadro a Vermeer cuando lo estaba pintando. Lo fui pintando y les juro que es súper fácil confundirse porque hay numeritos muy chiquitos con cada color, pero bueno, fui haciendo todos los azules. Terminé de pintar ese día y yo pensé que había avanzado un montón, pero esto es lo poco que había avanzado. Ahora vamos a seguir con los marrones. 9, 10, 11 y 12 son todos los colores de la cara y se me hace muy raro pintar así una cara por número, nunca antes lo había hecho. Me había aburrido de pintar en el taller así que me fui a pintar al living, vamos a seguir. Tenía que seguir pintando a la piel y yo en este punto ya no sabía qué estaba haciendo, yo estaba solamente pintando los números ni idea cómo estaba quedando. Había terminado todos los colores del primer tubito así que vamos con los últimos. 19 y 20 eran más que nada para dar sombras. Ahora quedaba usando los rojos y eso quiere decir que ya estábamos casi por terminar. Ahora solamente quedaba pintar la mayoría del cuadro que es negro y tenemos dos negros para esto. Arranqué por los ojos y los últimos detalles de la chica y se me terminó el primer negro así que vamos a hacer el segundo. Y acá uso un pincel mío más grande porque si no no iba a terminar nunca. Ahora vamos a ponerlo en el bastidor y miren cómo quedó, me encantó.